Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este domingo 12 de junio del 2022, Día del Señor y Solemnidad de la Santísima Trinidad. Los teólogos intentan profundizar en nuestro entendimiento de Dios. Esa es su tarea y Dios los bendice por ello. Sin embargo, nuestro mayor interés es probablemente qué significa Dios para nuestra vida cristiana. ¿Qué o mejor, quién es Dios para mí? ¿Cómo reacciono con Dios? Se nos dice constantemente que Dios nos ama y nos perdona. Pero, ¿cómo reconocemos ese amor? ¿Cómo respondemos a Él? ¿Cómo afecta ese amor en nuestras relaciones con nuestros demás hermanos? Que Dios nos ilumine en esta fiesta de la Trinidad y nos acerque más a Él. Padre amoroso, te pedimos que escuches las intenciones de todos los feligreses digitales, que escuches nuestra oración sincera, pues expresa nuestra comunión contigo y con nuestros demás hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor. Pedimos por las intenciones y necesidades de los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. De Belén Martínez, Guadalupe Rodríguez, Luisa Rangel, Carmen Lizarazo, Adriana Flores, Antonio Bonilla, Blanca Zamora, Adriana Sánchez, Humberto González, Silvia Cisneros, Catalina Barreiro, Luis Cepeda, Aide Pérez, Agustina Gallegos, Neda Hernández, Sara Zavala, Pitis Petuncio, Claudia Alvarenga, Gabriel Carpios, Jorge Romero, Candy Calderón, Elcida Reyes, Víctor Santos, Sandra Rumbo, Carlos Palomo, Rosa Herrera, Familia Ramona Ramírez, Lidia Calzada, Nilda Reina, Rocío Ramírez, Janet Ramírez, Martí Ramírez, Julia Muñoz y Silvia Gómez. Hermanos, vamos a por comenzar esta santa coronilla, pero antes que nada te recuerdo, la Divina Misericordia ha prometido a todos aquellos que rezan la coronilla todos los días que va a bendecir a sus familias, que los va a acompañar y les va a ayudar a destruir toda dificultad familiar. Así es que ánimo, no dejemos de rezar esta santa coronilla. Y bueno, después de poner ante la presencia de Dios todas estas intenciones, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Divina Misericordia, en estos momentos estoy aquí para entregarte mi corazón. Recibe, por favor, esta coronilla con amor y con muchísimo agrado, para que Tú me ayudes en todas las necesidades que hay en mi corazón. Hermanos, si ustedes tienen una necesidad particular, escríbanla en los comentarios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divina Misericordia, que el rayo de Tu luz llegue a mi corazón, llegue al mundo entero, y de esa manera haya muchísimas conversiones que me ayuden a seguir adelante con esperanza y con mucha devoción. Amén. Oración de arrepentimiento. Divina Misericordia, te pido perdón en estos momentos por todos los pecados que he cometido en contra de mi familia. Perdóname, Divina Misericordia, sobre todo también por todas las veces en las que no he tenido temor de Dios y lamentablemente he caído en pecado. Me arrepiento tanto porque soy un pecador, porque sé que no merezco Tu misericordia, mas sin embargo, Tú nunca te cansas de estar conmigo, de apoyarme y de darme fortaleza, para seguir adelante con amor, con esperanza y con muchísima devoción. Oh Divina Misericordia, quédate a mi lado, te lo suplico. Oh Divina Misericordia, regálame Tu amor, pero lo más importante, acompáñame en este día. Amén. Ofrecimiento de esta coronilla a la Divina Misericordia. Oh Padre Eterno, te ofrezco el alma, el cuerpo y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en reparación de los pecados del mundo entero, y te ofrezco también a mi familia. Tú sabes, Padre amoroso, que yo lo que más deseo y lo que más quiero es que mis hijos tengan fe, es que se acerquen a Ti, es que no se olviden de Ti y de Tu gran misericordia. Ayúdame, por favor, para que mi familia nunca pierda la fe, sino al contrario, para que se sientan dichosos, bendecidos y protegidos por Tu amor. Oh Divina Misericordia, acompáñanos con la gracia de Tu bendición. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar la coronilla. Les invito a que dejen atrás todas sus distracciones, sus problemas, las dificultades, todos sus pendientes, y entreguémosle a la Divina Misericordia esta coronilla con amor. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido Tu castigo, y más aún porque te ofendí a Ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con Tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, escúchame oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. ¡Definitivamente! ¡Qué bonito se siente hacer oración a la divina misericordia! Desde que yo conozco a Jesús, sé que mi vida está en sus manos y estoy más tranquilo. Hermano y hermana, te espero el día de mañana para que recemos juntos esta bella coronilla. Y recuerda, si tienes alguna intención, escríbela en los comentarios. Ahora sí, vamos a hacer la oración conclusiva. Oremos, oh divina misericordia, después de esta coronilla, te ofrezco mi corazón, mi alma y todo mi ser. Por favor, protégeme, de manera muy especial a mi familia, a mis hijos, a las personas que más yo quiero, para que tu bendición nos acompañe y de esa manera nunca nos falte nada. ¡Divina misericordia! ¡Qué bonito se siente estar en tus manos! Por eso cuídanos, protégenos y concédenos, te lo suplico, muchísima fortaleza espiritual, para nunca desanimarnos, sino al contrario, seguir adelante con amor, con esperanza y con muchísima devoción. ¡Oh divina misericordia, quédate con nosotros y no nos desampares jamás! ¡Amén! Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que su divina misericordia se derrame sobre ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital, que la divina misericordia te acompañe y te proteja, y por favor, nunca se te olvide, que la divina misericordia te quiere muchísimo. Te espero el día de mañana, no me dejes solito, recemos juntos a la divina misericordia. ¡Jaleluya! Querido Feligres Digital, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. Regálame un me gusta, suscríbete por favor, y comparte este video. Y bueno, me despido recordándote que en muchas ocasiones, los milagros que tanto le pedimos a Dios, son las personas que están a nuestro alrededor. Así es que por favor, abre los ojos bien grandotes, y date cuenta que eres súper bendecido, y que los milagros que tanto necesitan, están allí, a un lado de ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te encuentras en la iglesia. ¡Ánimo! Dios nunca te deja solo, sonríele a la vida, y abre tus ojos y tus brazos, para recibir los milagros que Dios pone en tu caminar. ¡Gracias!